Adiós muy buenas chavales, parece que los chinos se han enfadado y si todos estos empiezan a golpearse la cabeza contra la pared Eh, el mundo se da la vuelta ¿no? Es que son muchísimos chavales Y si, me llamo Karma y bienvenidos a mi canal La concha de tu madre Jode que los chinos controlan Genshin Impact, bueno ya lo sabíamos ¿verdad? Pero esto ya es otro nivel, ya que la comunidad de Genshin Impact de China se ha quejado de algunas cosas de los personajes Y pensaréis, pero que cojones si el juego es de los chinos, quiero decir que es creado por los chinos No es que sea de la tienda de los chinos gente Ya que a estos orientales no les gusta algunos conjuntos, o dicho de otro modo, la ropa de algunos personajes de Genshin Impact Y van a cambiar algunos conjuntos, dicen que se ve mucha carne Pero es que, me cago, pero eso es natural gente, que queréis, que que, me cago en todo Así que si quieren saber que conjuntos van a cambiar a que personajes Atento chaval, dentro vídeo Tal y como han comentado desde mi hoyo a través del Twitter Ya están disponibles los conjuntos alternativos para los personajes Pero Karma, dinos que personajes son Eh, tranquilo y bájate de la mesa Venga, bájate, bájate de la mesa Pues Genshin Impact ya tiene activos los conjuntos alternativos para Mona, Amber, Jean y Rosaria Que como veis, todos son personajes femeninas gente Eso quiere decir que los hombres somos unos malditos salidos No me jodas otra vez, otra vez, no Así pues, los nuevos aspectos para los personajes femeninos de Anemo, Pyro, Crio e Hydro Ya están disponibles desde el 27 de Enero de 2022 Y es que a pesar de la popularidad de los skins o atuendos para personajes en diferentes videojuegos El popular juego gratis de mundo abierto de mi hoyo No había dado por completo el salto hacia este modo de monetización A pesar de tener más de un año gente Y como sabréis, Genshin Impact solo había recibido dos conjuntos Una para Jean y otra para Bárbara Y bueno, las más recientes La de Ninguan y Keqing Pues familia, ahora de repente Mi hoyo anunció unos conjuntos especiales para cuatro personajes más Y como veis en las imágenes Como puede notar, estos nuevos conjuntos para Jean, Rosaria, Amber y Mona Están basados en los trajes predeterminados de dichos personajes de Genshin Impact Pero con ligeras modificaciones Aclaran también que estos trajes no reemplazarán a los originales Pero esto no será así para todo el mundo Pero si os preguntáis a qué se debe la creación de los nuevos atuendos Y qué tiene que ver China Pues gracias a la discusión en el subreddit oficial del juego Sabemos que estos conjuntos reemplazarán a los originales Pero en China Aquí seguiremos igual chavales Y es que el comunicado oficial para este país Prometió 1200 protogemas como disculpa por el cambio Y familia, todo parece apuntar a que mi hoyo Quiere eliminar elementos como trajes reveladores del juego Reduciendo los escotes y partes más sugerentes de estas apariencias En resumen, que esto en China va a pasar Que no verán carne gente Estos no ven carne Y sabiendo esto seguramente veremos cambios para otros personajes como Yoimiya en el futuro A ver, afortunadamente los conjuntos originales no serán eliminados Y se rumorea que los nuevos conjuntos serán gratis o muy baratos Para este lado del mundo gente De todos modos lo siento mucho por los jugadores de China Y es que ningún puto gobierno Debería dictar como deben ser los videojuegos en ninguna parte No me jodáis gente Si se mete la política en videojuegos Adiós muy buenas Pero adiós eh Adiós muy buenas Así pues los nuevos aspectos para los personajes femeninos de Anemo Piro, Crio e Hydro Ya estarán disponibles desde el 27 de enero de 2022 También ten en cuenta Y si vives en China Que la web oficial de Genshin Impact Detallan como se puede activar esta cosa gente Y es que los conjuntos alternativos se ofrecerán de diferentes formas A partir del 27 de enero de 2022 Y hasta que finalice la versión 2.4 Se enviarán a través del correo interno del juego No los dejéis de lado Que expiran a los 30 días Al loro con eso gente Al loro con eso Pero si tras la actualización nuevo de la 2.5 Aún no has desbloqueado a los personajes Con sus conjuntos alternativos correspondientes Estos se desbloquearán automáticamente cuando las consigas Pero si ya los tienes en la 2.5 del juego Pero no has recibido el correo con los conjuntos en la 2.4 Estos conjuntos se desbloquearán automáticamente después de la actualización Tranquilidad chavales Tranquilidad Eso quiere decir que son alternativos pero obligatorios Los tendrás si o si Eso si Esto es solo para China De momento gente De momento A ver lo podéis intentar Pero luego no me vengáis con hostias No me vengáis con hostias La parte buena de todo esto Es que como son alternativos Los podréis cambiar en la interfaz de personajes Ya sabéis Entráis en el armario Y luego al vestuario Como en la vida real gente Como en la vida real Y tras recibir los conjuntos alternativos Más allá en la 2.5 La apariencia de Jin Amber, Rosaria y Mona Se ajustará al estilo de estos Y en las misiones de versiones anteriores Y cuando Genshin Impact se actualice A la versión 2.6 La apariencia de estos personajes Se ajustará al estilo de los conjuntos alternativos En resumen Que ya será el predeterminado Gente Y como ves en las imágenes Pues la verdad Es que mucho Mucho No cambian Y bueno chavales Esto ha sido todo por hoy Espero que se haya entendido todo Y si vives en China Pues mala suerte Pero este video Te viene genial Y ya sabes Si te ha gustado el video Dale a like Suscríbete Para no perderte Nada sobre Genshin Impact Y comparte esto Con tus amigos de China Que seguro Que les pilla En canzoncillos Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente video Adiós